Le vi una vez, los dos tirados en el piso. Yo quería conocerle, y sé que él también quería lo mismo. Nos quedamos por obra y poder mío el de vernos por la tarde, una tarde cualquiera, sin mucho tiempo para pensar, ni mucho tiempo para planear. Yo nunca pensaba mucho, ni nunca planeaba cosas que no fuesen absurdamente fantásticas, falsas o fantasiosas. Ahí estaba él, y ahí estaba yo, puntuales como reloj europeo. Nos situamos como si nada, y hablamos cómodamente casi de todo. De día saltamos a la noche, y ninguno tenía intención de moverse. La gente que nos rodeaba mágicamente ya no estaba, ninguno estaba, y nosotros seguíamos ahí, más que enterrados en el pasto, ya hundidos en la tierra, en la profundidad de las raíces, en la comodidad de cada uno, de ambos. Nos fuimos más por pisar suelo, por los compromisos y por la racionalidad. Me fui dejándole en su mano un papel sin adornos, con un olor a melancolía, y trazados al borde de imperfecciones. Él le quiso, como si le hubiese dado un pedazo de mi alma. Yo le entendí. Ayer escribí una canción en mi cabeza, de un chico inquieto, que no quiere mover piezas, no quiere estirar la mano por dentro de la jaula, no quiere que le muerdan, no quiere hundir su nariz en el agua turbia, porque aunque le conoce al charco, de igual manera le teme. No robé esa melancolía del aire, le saqué de por las nubes, de por ahí lejos, allá arriba.